yo estamos en un nuevo capítulo de links crossbow training que es el link bueno el juego de celda de disparar arcos vale y encima tiene el nombre de la bueno vamos para el capítulo aquí estamos en el capítulo ya 8 en signo un nuevo capítulo con el chante y vamos a entrar individual vale que hoy hay que apretar a la vez que por cierto me acabo de despertar y encima me acabo de luchar así que bueno y sí que es verdad que como me posicioné la otra vez no vamos como que ahora en si no sé cómo estaba posicionado la silla la otra vez vale para poder apuntar bien y tal pero bueno vamos a hacer vamos a intentar voy a intentar hacer el nivel 1 vale porque el nivel 1 ya sabéis que a mí se me dio mal el episodio pasado y cuando me lo tengo que pasar sí o sí porque si no me pasó ahora me lo pasó justo en el final y mira aquí están de golón de práctica vamos a empezar y a ver a ver a ver los golón 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 me tienes que dar suerte por favor por qué ponéis se acercar o dispara ay dios y esto lo voy a hacer más mal y para a ver wow 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 toma a comer ay dios que estoy dormido y estoy haciendo genial vete por ahí anda vete por ahí anda vete a vete a vete a vete a vete a chute va paso caracoles chica chicle ah dispara no me hago un poco más y todo mal dios vete por ahí anda ay dios tengo ahora vete por ahí anda chico esto esta vez no ha salido otra mal yo no sé cómo ha salido tan mal ya viene uno de los peces es que esto es lo peor este lo peor en sí totalmente ya ves que me quedo a poner más cerca si es posible a ver vete por ahí andalín que no quiere apuntar este a la venga manda o no lo hago para la siguiente chico lo hacemos ultra bien vale no os preocupéis al siguiente lo hacemos ultra bien que por cierto como en un juego de disparos como en celda o algo así me digan después algún día que disparo mal es el país que le voy a mandar a los que se quejen de mi puntería a estos capítulos uy cuidado que aquí había una rocilla no 4.570 menos que antes 7.000 a ver cuándo era el último era de las calaveras esto es lo peor esto es para es que yo no sé a quién se había ocurrido hacerlo de las calaveras ay dios no da igual chicos como siempre mira quiere dispara bien dios vete por ahí andalá es mío tío es que acertar es a ver vamos a poner la sim y así nos haremos mejor que te va 851 ala 2.123 ahora ahí casi 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 llegamos al que tenía vale 9.779 da igual chicos es nuestra primera vez después de vamos lo voy a hacer otra vez vale ya que estamos lo voy a hacer otra vez porque el 5 ya sabéis que están los uke uke que ya llamamos keleles vale pero esos son de los peores ya sabéis como son de que son gallinas en sí y vuelan vamos que es lo peor para apuntar ay dios bueno en el siguiente capítulo lo veremos mira goron a ver no mira los goron estos a ver desde aquí para apuntar poniéndolo desde aquí uy toma toma tío apunta bien uy dios no no tío no no puede ser no puede ser que mal que mal ay dios cuidado cuidado ya hay que despejarse chicos no vea dios y han derecho lo he hecho mejor mejor ay dios ti en serio pero al menos nos sirve de práctica al menos nos sirve de práctica ya está práctica a ver uah vete por ahí anda ya hemos perdido el combo lo importante vale por si alguien no me está viendo es hacer combos quien no ha combo aquí pierde venga vete por ahí vete por ahí los goron estos 940 tío si eso es una porquería vamos lo peor ay 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 a ver aquí a ver aquí a ver aquí que nos pasando de los peces esto es también una de las peces toda punta punta ahora venga a comer limp dios tío me está entrando unas ganas increíble de jugar vete por ahí andalos dios tío que toma uno de a uno chico pero este ya estamos en el final y no he conseguido ni siquiera como en el anterior y es que no estoy apuntando ningún pez dios mira chicos toma toma pero no le hemos dado una rupia pero nos ha servido para nada a ver en las calaveras vale ya si despierto en una de estas ya uy no vete para ahí que no hemos hecho ya combo hala pese tío mira si apretamos vamos nos apretamos con echar una calavera a ver anda dios dios chico eso lo tenemos que probar en alguno de estos de andar chico hemos hecho ultra mal este capítulo ha salido pero vamos el peor bueno el peor ya sabéis apuntando y tal pero bueno no da igual que te ha gustado el capítulo de hoy pues bueno recuerda suscribirte a suscríbete cada fecha para aprender muchísimo de los videos y seguir viendo más videos de cada fecha aquí abajo para divertirte en los videos hasta pronto